No sabes cómo agradezco todo tu apoyo y todo lo que has hecho por mí, pero es... Pero el amor no se agradece, Rafa, se procura. Y mírame, nunca, nunca dudes que mi amor por ti es inmenso. Bateando sin piedad, pero ¿qué puedo hacer si te quiero yo así? Dime que veremos un nuevo amanecer. ¡No, no, no! ¡Rafa, él ya va a regresar al pueblo! Clara, ¿para qué me dices eso? Porque yo tengo mucha fe en que ustedes van a arreglar sus diferencias. David me ha estado platicando que no te olvida, que piensa en ti todos los días. Pero eso no basta para estar juntos. ¿Por qué? Porque él tiene dinero y tú no. No. Eso ni a él ni a mí nos importa, pero... todo está en nuestra contra. Su padre, su mamá, no sé, la vida. Ay, Fede, pero... Además, el papá de Isabela me acaba de decir que se van a casar. ¿Qué? Yo, honestamente, no creo que él la quiera, pero... da igual. Ay, te pido un favor. Sí. No me vuelvas a decir nada más de él. Te lo suplico. Día 2, 3. Día 2. ¡10, 3, 2, 3! Papá, muchas gracias por apoyarme en este proceso, pues, tan complicado, ¿no? No lo habría logrado sin ti. Ay, mi hijo, no te imaginas lo que fue para mí verte casi a punto de morir, y luego pensar que no volverías a caminar. Ya me estaba muriendo del dolor. Mira, aunque, pues, tenemos nuestras diferencias, yo sé que puedo contar siempre contigo. Y quiero que sepas que...